Dígame qué hago para yo acertarme Sin mi aspicción me tranco y me ahogo y me falta el aire Dígame qué hago cuando el mar se crece, sube la marea y llegan los peces A rodear la sirena que en luna llena aparece Y es que me muero de ganas, se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre, enseguida que la veo Ay, se me toque la cima y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente, solo somos engaños Dígame qué hago si estás arruinando, aparece mi cabeza a cada lado Y es que es un sueño de luz que me atropella y me lleva Dígame qué hago para yo vivirla y dígame qué hago para no sentirla Si al escuchar su canto me llevo hacia los corales Pero ahora de su canto es dulzura de manantiales Y es que me muero de ganas, se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre, enseguida que la veo Ay, se me toque la cima y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente, solo somos ella y yo Dígame qué hago si estás arruinando, aparece mi cabeza a cada lado Dígame qué hago si estás arruinando, aparece mi cabeza a cada lado Y es que a veces se me pasa a los trucos No esperas, porque tú eres conmigo, tú eres conmigo De borrar la distancia y este abismo fatal Son los que dividen en la garganta y toda vida Son las ansias que tu cuerpo despide Y decirte que eso no tiene fronteras Y es que para mí, para amarte, tengo disponible una vida entera Oye, para no temblarte, para ahora Dígame qué hago para poder hablarte Dígame qué hago para yo aceptarme Si me asfixio, me tranco y me ahogo Me falta el amor